y cambie realizamos un nuevo vídeo para ganar esta vez trayendo lo que viene siendo pues un nuevo vídeo de información en cuanto al grandiosísimo juego del world truck driving simulador pues mis cracks quédense en todo el vídeo si son nuevos en el canal no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su buenísimo like y si les gusta el vídeo de en su beneficio como comentario que yo les estaré dando su corazoncito y algunos les estaré respondiendo mis cracks y si ustedes quieren pues estar más en contacto aquí estará un link de mi grupo de facebook y de mi grupo de whatsapp algunos tienen problemas en el grupo de whatsapp ya que pues llegó a su límite el cual pone esta aplicación bueno cracks pero antes de esto quiero tocar un tema en el cual pues si netamente que no me ha gustado me voy a referir a esto porque un amigo vio este vídeo en youtube y me mandó un enlace ya que pues del vídeo que subí anteriormente de la fecha en que se iba a lanzar el world truck driving simulador pues un youtuber que es mucho más grande que mí un súper mucho más grande que mí él mira mis vídeos de seguro no tiene fuentes confiables para investigar y tener información y pues él copió mi vídeo bueno yo no tengo nada en contra de que haya visto y haya resubido pero el detalle está en que él resuelve la información con el mismo título y pues él sale diciendo de que habemos youtubers muy mentirosos que decimos fechas en que pues no va a salir el juego miren mis cracks nadie absolutamente nadie de los youtubers que casi hablamos o sea el idioma español porque hay youtubers que hay información pero en brasileño había tocado el tema de la polqueta no sé si ustedes se recuerdan como hace dos meses atrás yo toqué ese tema y pues miren el resultado yo les dije no va a salir en estas actualizaciones cuando estábamos allá por junio pero miren el resultado aquí está el resultado yo tenía información y por eso es que les hablo yo no le estoy hablando mentiras a ustedes entonces eso es en cuanto a lo que quería hablar que pues si va a hablar algo pues que busque información que investiguen o que ande mencionando personas y que si tanto tiene el valor pues que menciona el canal que es mentiroso y pues o sea así me molestó realmente eso y bueno mis cracks en cuanto al vídeo como ustedes han visto cómo va a ser el mapa ya terminado de brasil lo que se anda rumorando no sé si es cierto yo siempre les digo así es de que al terminar el mapa de brasil van a empezar a meter ciudades importantes de otros países aledaños a brasil por ejemplo como ser colombia venezuela así países reconocidos pues esto es lo que se anda rumorando esto no es totalmente oficial lo que ya es oficial es el mapa cómo va a quedar cuando ya esté terminado así que pues aquí a continuación van a estar viendo una imagen de cómo va a quedar el mapa ya terminado bueno como ustedes pueden observar ahí así va a quedar el mapa ya terminado mis cracks pues es un poco grande en realidad es muy grande ya que pues se tiene muchas ciudades va a tener otros lagos y bueno mis cracks si ustedes les gusta este mapa suscríbanse dejen su buenísimo like y pues si tú ustedes también quieren que yo les traiga el hack de esta nueva actualización con la volqueta dejen su buenísimo no hay también y pues si ustedes les gustaría que agregaran ciudades importantes de otros países dejen su buenísimo like porque qué tal y toque su país y pues esto ha sido en cuanto al vídeo de cómo va a ser el mapa ya terminado en algún truck driving simulador así que pues si son nuevos suscríbanse activa la campanita de renis y mona y hasta luego